Buenas tardes, mi nombre es Salafón Saavedra, soy abogado de aquí de Santiago y a partir del año ya 2010 me radiqué en Temuco y a partir del año 2011 nos reunimos en esto que nos denominamos CIP Sur, Centro de Investigación y Defensa Sur, que más bien fue una inquietud que teníamos ya varios profesionales dentro del área de las humanidades, Hacienda Social principalmente y abogados, de prestar un apoyo técnico al ala más dura de las reivindicaciones territoriales mapuche, que es cuando los peños caen presos. Sin duda la problemática o el conflicto que existe entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, con una serie de variables forestales, pesqueras dentro de los lasquenches, mineras para el lado de la pehuenche, se desemboca una alta conflictividad social en esa zona. Y por cierto, la criminalización o el encarcelamiento de dirigentes sociales, huerquenes, loncos y machis, como han visto últimamente, que son las autoridades religiosas del pueblo mapuche. Y en ese punto, nosotros desde un comienzo, y yo creo que ustedes también lo pueden ver desde acá, sin necesidad de tanto medio de comunicación, es posible observar una aplicación discriminatoria de la ley, que se puede ver en todo ámbito de cosas, no solamente respecto al pueblo mapuche, también del pueblo pobre chileno. Dentro de los ámbitos como leguleyo se habla de política criminal. La política criminal es el poder que tiene el Estado de definir qué actuación o qué acto es ilegal y cuándo ese acto ilegal debe ser perseguido criminalmente. Eso se hace a través de las leyes y a través de la acción penal que ejerce el Ministerio Público. Ahora, esta aplicación discriminatoria de la ley se puede ver tanto en la formación de las leyes como en la aplicación de la ley. Podemos ver, por ejemplo, la agenda corta anti-delincuencia, anti-delincuencia que se habla ahora. Si ustedes revisan cuáles son los delitos de alta connotación pública, son solamente delitos contra la propiedad. Pero dentro de esa agenda corta no está la corrupción, no está el lavado de dinero, no está la evasión de impuestos. A pesar de que ciertamente esos delitos tienen una alta connotación pública, no están dentro de la agenda corta anti-delincuencia porque quienes crean las leyes no las crean para que los metan presos a ellos. Las meten para meter presos a los pobres, a los mapuche, a los que pelean. En el caso del pueblo mapuche, eso se puede ver reflejado de forma clarísima. Partiendo de los niveles más bajos o de leyes entre comillas más suaves, como es, por ejemplo, los delitos contra la propiedad. En el sur se da mucho en los casos de avigiato, que son los casos de robos de animales. El avigiato ha sido constantemente subida a su ámbito de penalidad. Antiguamente el avigiato era considerado igual que un robo de animales, o sea, perdón, de cualquier especie, pero en el caso específico de animales, que puede ser gallina, chancho, vaca. Y se establecía por ley que el tribunal puede o podría aumentarla en un grado. Para que entiendan lo que significa un grado es la pena aumenta de tres años a cinco, aumenta de cinco años a diez, aumenta de diez a quince, aumenta de quince a veinte. Por lo tanto, un grado implica una diferencia de tres años, de cinco años o hasta de diez años. Hubo una modificación legal que estableció que ese aumento de penalidad ya no iba a ser facultativo del tribunal, sino que tenía que ser obligatorio. Por lo tanto, si tú te robas una zapatilla te da una pena, pero si tú te robas una vaca, te da la misma pena, pero aumenta de un grado. Los robo de animales donde se nos ocurre es de la sexta a séptima región hacia el sur. Y se pueden ver grandes titulares por estos días en que se ha establecido, a nivel de prensa obviamente, que los robo de animales de la octava y novena región son para financiar actividades ilícitas o terroristas. El avigiato también tiene una particularidad en la investigación. Cuando tú eres un imputado respecto de cualquier delito y quieren entrar en un domicilio, se tiene que llamar un juez de la República y el juez tiene que, habiendo escuchado los antecedentes, dar o no lugar a la entrada a un recinto cuidado. En el caso del avigiato, en cambio, se estableció en el Código Procesal Penal un inciso específico solamente para el avigiato, que cuando carabineros se encuentra, tiene sospechas de que se ha cometido un delito de avigiato en un predio agrícola, puede ingresar sin autorización. Ese tipo de situaciones tienen como resultado constantes allanamientos en comunidades indígenas, sindicadas por carabineros como autores de avigiato, con el objeto de revisar las comunidades por completo buscando no solamente animales, sino que, obviamente, otro tipo de ilícito, o personas que tienen algún tipo de orden de detención. Eso va escalando con las leyes especiales. Leyes especiales se denominan a leyes que no son como las leyes comunes, no son leyes que se aplican regularmente. Por ejemplo, ley de control de armas, ley de seguridad del Estado y la legislación antiterrorista. La ley de control de armas fue modificada, no sé si lo saben, hace muy poco, a principio del año pasado, y que implicó un aumento sustancial en todos los delitos. Municiones, armas convencionales, armas prohibidas, fabricación de armas, moldo, implica un aumento nuevamente en la penalidad. Y además, se estableció por ley que si ustedes o cualquier persona es detenida por un delito de control de armas, donde se incluye las molotos, por ejemplo, no se tiene derecho a beneficio. Tú tienes que cumplir sí o sí en la cárcel. Es como la ley de Emilia, pero violita, porque nadie la supo. La ley de Emilia, a lo menos, ya todos saben aquí que si se tomaron un trago no pueden manejarlo y si no se van presos. Sin embargo, la ley de control de armas pasa lo mismo. Si a un estudiante lo pillan con una molotov, el estudiante se va a ir presos. Sí o sí. No hay posibilidad de que esa persona pueda optar a algún beneficio y que una vez haya condenado, si tú tienes irreprochable conducta y es tu primera condena, salvo obviamente que si uno mata a tu papá, bueno, esto es muy grave, pero si hay un delito contra la propiedad, por ejemplo, y es tu primer delito, tú tienes la posibilidad de firmar o cumplir la pena en tu casa. Si te pillan con una molotov, tú tienes que cumplirla efectivamente en la cárcel. No tienes posibilidad de ningún beneficio. Por lo tanto, ¿conviene robar cuando...? Hasta luego. Bueno, les conviene decir que se robaron o no molotov. Puedo ser algún beneficio. Y la ley de terroristas. El caso más patente de la aplicación discriminatoria a un pueblo en específico. Hasta el 2010 con el caso bomba, a las únicas personas que se le aplicaba de terroristas en Chile, era el pueblo macuche. Esto, más adelante lo voy a hablar un poquito, eso ya fue recogido, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que continúa el Estado de Chile en el año 2014, justamente por unos casos específicos que les voy a comentar más adelante. Ahora, como les estaba mencionando, la aplicación discriminatoria encuentra dos fases. La creación de normas penales, que es la que yo les he relatado, pero también en la aplicación. La aplicación de la ley penal, la persecución de los delitos, la investigación de los delitos, es una facultad exclusiva y excluyente del Ministerio Público. Ese es el órgano que por la Constitución es el encargado de investigar. Sobre él recae si te investigan o no te investigan. En Temuco se creó, haciendo el símil de Santiago, la Fiscalía de Alta Complejidad, la FIAC. Eso se creó, si mal no recuerdo, el 2014 también. A diferencia de lo que ocurre en Santiago, esa Fiscalía de Alta Complejidad no investiga políticos. Esa Fiscalía de Alta Complejidad investiga mapuches. Los dos fiscales jefes de esta Fiscalía de Alta Complejidad es Alberto Chifel Márquez, Fiscal del Ministerio Público, que en el año 2001 ha estado involucrado en persecuciones bajo la ley antiterrorista. Y Luis Arroyo Palma, brazo derecho de Chifel y que ha participado en todo y cada uno de los casos por ley antiterrorista. Esos son los jefes de esta Fiscalía. El actual fiscal regional, el señor Cristian Paredes, fue fiscal en la causa Poluco-Virenco, que es una de las causas donde se obtuvo por parte del Estado una condena contra una serie de dirigentes mapuches por incendio terrorista. Aquí nosotros tenemos una anécdota, porque resulta que este fiscal fue justamente el que le intervino el teléfono a Pablo Ortega, que es uno de los abogados que trabajó con nosotros, por el cual el Estado tuvo que indemnizar a Pablo, porque le produjo una situación terrible, producto de estas intervenciones y posteriores publicaciones de las conversaciones que mantenía el abogado. Y es el mismo fiscal, el fiscal regional, fue el fiscal que le intervino el teléfono a Pablo. Este fiscal fue el que asumió la persecución en contra del macho Celestino Córdoba. Y el Pablo Ortega, junto a la Karina Riquelmen, que son colegas de CITZUR, defendieron justamente a Celestino. Y en una de las audiencias, faltaban antecedentes, la audiencia se suspende y el fiscal le dice al Pablo, bueno Pablo, pero hagamos las cortitas de tu teléfono. Y yo, yo me pasamos. Entonces el Pablo quedó mirando y dijo, pero si me interviste en el teléfono, ¿qué te di? Pues no, pudo. Pudo, pudo, pudo. Le dije, como aquí entré y se ríe, se dijo, ya como la hacen pasar piola. Pero los tipos, sin avisar al tribunal, solicitar la intervención telefónica de un teléfono de un abogado, una situación que está regulada en la ley, que no puede ocurrir, salvo que existan antecedentes fundantes de que el abogado está participando en un delito, tú no puedes intervenir en el teléfono de los abogados. Y es una situación que estamos viviendo también actualmente en la misma investigación del macho Celestino, pero que es la detención que se produjo ahora, hasta hace poquitos, hace dos meses, de 11 comuneros más que están siendo vinculados. Nosotros representamos a tres de ellos. Yo represento a dos y uno, que es don Luis Tralcalquidel, yo lo defendí en al menos cinco casos. Dos anteriores terroristas también, en que él fue absuelto. Y existen conversaciones mías con Luis, conversando de tema de la causa, transcritas en la investigación. Nuevamente, salen conversaciones de los abogados de otro comunero, Sergio Catilaf, transcritas en la investigación. Ahora el fiscal, al conocer esta situación, firmó una resolución rápidamente diciendo que nunca iba a ser utilizado ese tipo de intervenciones, poniéndose obviamente el par Chantelería. Pero las situaciones de ilegalidad y de cómo se va rebasando de a poquito la legislación, va siendo evidente. Ahora, respecto a la aplicación de la ley antiterrorista, nosotros hemos podido observar a lo menos tres grandes oleadas de la aplicación de esta ley. La primera, se puede observar a fines de los años 90 y principios del año 2000, en que se condenó en tres grandes casos a cerca de 20 comuneros maguches. Se trata del caso de los loncos, Aniceto Norín y don Pascual Pichún. El caso Polo Cupidenco, donde fueron procesados y condenados en juicio consecutivo a lo menos 10 personas. Y el caso de don Víctor Ancalá, en la zona del Alto Villovigo, que se estaba poniendo la construcción de la central RAL. Esa primera oleada se produjo en el gobierno de Ricardo Lago y eso implicó que estos comuneros cumplieran penas efectivas por delitos contra la propiedad. Se trató de incendios y amenazas de incendios. La amenaza tiene una pena que va de los 541 días, que son un año y medio, hasta los 3 años. Al ser terrorista, la pena se aumenta y la aplicaron 5 años y un día de pena efectiva, que fue lo que ocurrió con el caso de los locos. Y en el caso del incendio, una pena que va de los 3 años y un día a los 10 años como máximo, se le aumentó a 10 años y un día y tuvieron que cumplir también efectivamente, sin posibilidad de beneficio. Por estos tres casos, el Estado de Chile fue demandado internacionalmente. Y en julio del año pasado, se notificó la condena al Estado de Chile por la aplicación discriminatoria de la ley antiterrorista a comuneros mapuches. Se basa la sentencia principalmente en que los argumentos utilizados por el tribunal se basaban en estereotipos y que la culpabilidad había sido obtenida no por pruebas concretas, sino por un sesgo discriminatorio. Por ejemplo, en el caso de los locos, al no tener pruebas de su participación en los delitos de incendio, se los termina condenando por el delito de amenaza de incendio, pero al no existir prueba concreta de su participación, tampoco en el delito de amenaza, se señaló que al ser ellos locos de la comunidad y por lo tanto ser dirigentes de sus propias comunidades, no podían menos que saber que en su comunidad se estaba planeando este tipo de hechos. Y fueron condenados por eso. Esa es como les llamamos nosotros la primera oleada de esta ley antiterrorista. La segunda va del año 2009 hasta el año 2013. Hacemos el 2013 porque es el delito, el incendio a la casa patronal de los Luzinger Macaí, donde murieron dos ancianos. Ese evidentemente marca un antes y un después en la lucha del pueblo mabuche. Del 2009 al 2013, el Ministerio Público nuevamente comienza a investigar incendio bajo el alero de la ley antiterrorista. Y comienza una formalización de cerca de 35, me parece, 32, 35 personas que iban desde Concepción hasta Valdivia. Todos supuestamente vinculados a la CAME, que es lo que siempre saca el Ministerio Público como hilo conductor de los comuneros. Este proceso fue bien interesante. Primero porque el primer gobierno de Bachelet, donde también señaló en su inicio que no iba a aplicar la ley antiterrorista, pero pasado el tiempo la aplicó igual que ahora. Y sobre todo por la huelga de hambre que ocurrió el año 2010, donde los comuneros a lo largo de las cárceles se organizaron organizaron y comenzaron una huelga de hambre exigiendo modificaciones a la ley de justicia militar. Ellos estaban siendo en algunas oportunidades procesadas tanto por la ley antiterrorista y por el mismo hecho estaban siendo procesadas por la justicia militar. Y se exigía a sí mismo, dentro de la modificación de la ley antiterrorista, que se excluyera de ella a menores de edad. Esa fue una situación que ciertamente puso en apuro al Estado porque, en primer lugar, tener a toda esa cantidad de gente en huelga de hambre rápidamente, no fue tan rápido en realidad, después de cincuenta y tantos días recién empezó a salir la prensa, pero internacionalmente comenzó una presión importante. Y existe hoy un cambio de gobierno. Ya estamos con Piñera. Y fue bastante simbólico porque se cumplían los 200 años de la independencia de Chile. Por lo tanto, existió una carga emotiva importante dentro de los propios comuneros. Dentro de esa huelga de hambre, que, mirado en perspectiva, logró resultados bastante positivos para la aplicación de estos casos. De hecho, el único caso de todas esas personas que estuvieron en huelga de hambre, el único caso que fueron condenados fueron los cuatro comuneros de la zona de Cañete, que es Ejo Jaitul, Ramón Chanquileo, Jonathan Wigical, y se me olvidó el otro peñi, el otro peñi, pero el resto de las personas, cerca de 30 fueron asueltas. Fue interesante, como les decía, porque fue una negociación con un gobierno de derecha. Y, a diferencia de lo que ocurrió con la primera oleada, donde también hubo muchísimas huelgas de hambre, la Chepa, la Patricia Troncoso, que es una de las personas que estaba siendo acusada en su momento, y condenada posteriormente, realizó una huelga que duró más de 100 días, y el Estado en ningún momento dio su mano a torcer. Bueno, del agua. Piñera, en cambio, con el ministro, ¿cómo se llama el ministro este de Secretario General de Gobierno, uno de lente? ¿Espera? No. No, 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 no. La Ruler. La Ruler conversaba directamente con los comuneros de la cárcel. Por eso, después, nosotros nos reíamos, porque el Pablo, Pablo Ortega, que es el abogado con más experiencia, y ciertamente el mentor de nuestra ocupación allá, nos decía, siempre es mejor hablar con el dueño que es con la escapataz. Y resultó ser cierto. Es distinto hablar con la concerta que hablar con la derecha, porque la derecha cuando decide, ejecuta. Cuando discutís con la concerta, tenés que esperar que hayan hablado con los empresarios, primero van a decir sí o no. El gobierno de Piñera modificó la ley de justicia militar, excluyendo a los civiles de que fueran perseguidos bajo esta institución, lo cual evidentemente no benefició solamente al pueblo mapuche, sino que a la ciudadanía chilena en general. Se han visto variados casos de carabineros que torturan a estudiantes, trabajadores, y en un primer momento la justicia militar ha intentado recabar esos antecedentes y comenzar la investigación, pero obviamente, posteriormente que pase el tiempo, dejarlo absuelto. Y ha sido el acuerdo supremo, el tribunal constitucional, imagínate, el tribunal constitucional, el que ha señalado que no, que corresponde, dada la modificación legal del año 2010, que corresponde que sea tramitado por la justicia civil, es decir, por el ministerio público. Segundo modificación importante, se estableció por ley que los menores de edad no podían ser procesados bajo esta legislación. Eso que para todos nosotros puede ser algo evidente, un niño evidentemente no puede ser procesado por ley terrorista, los niños tienen una legislación especial, que es la ley de responsabilidad penal adolescente, con un régimen especial, con principios informadores particulares, donde se mira la resocialización, la educación de los menores para la hogar, que se contrapone evidentemente a una ley que lo que busca es encarcelar, estigmatizar. Sin embargo, entre el 2009 y el 2013, existieron tres menores de edad procesados por esta legislación. Dos de ellos pasaron largos periodos de privación de libertad en Chorchol, un centro de menores en Chorchol. Y el tercero, Juan Patricio Queipul, él es de la comunidad de Mubuicuy, domador de caballos, por lo tanto, jamás fue arrapado. Pero debió vivir durante casi un año en la montaña, escapando de los carabineros. Producto de esta modificación legal, entonces, como les contaba, se excluyó a los menores de edad de la aplicación de esta legislación de sección. Fue siendo sobreseguido, en definitiva, absuelto a otros. Y, evidentemente, cambió el paradigma de los jueces. A partir de esta cuelga de hambre, unido a la sentencia de la Corte Interamericana, al menos los tribunales orales, que son los tribunales que, en definitiva, establecen cuál es la calificación del derecho, porque el Ministerio Público puede decir que esto es una ley contra el planeta, un delito contra la propiedad, puede decir lo que quiera, pero, en definitiva, quienes determinan cuál es la calificación jurídica es el tribunal oral, lo penal. Los tribunales orales, desde Muc de Angol, a partir de estos dos grandes hitos, a partir del 2010, entre el 2010 y el 2014, han ido desarrollando mucho más sus argumentaciones respecto de cuándo se aplica o no se aplica la ley interritorista. Ya no tenemos ese tipo de argumentos de que, por ser loncos, tienen que saber lo que están haciendo en su comunidad. No solamente nosotros logramos la absolución de todos nuestros representados que estaban en ese momento encarcelados, sino que, además, logramos que, en los cuatro casos que existían en ese momento, por ley antiterrorista, en los cuatro casos, los tribunales señalaron que todos los delitos no constituían delitos terroristas, sino que constituían delitos comunes y que, por lo tanto, tiene que ser, en el caso de establecerse la responsabilidad, sancionarse por la ley común. Buenas noches. Mi nombre es Humberto. Yo soy abogado de Santiago y vivo en Santiago. Por lo tanto, me ha tocado ayudarles en cuanto a lo que es los alegatos de amparo que se realizan acá en la Corte Suprema. Y también he participado en varios juicios. También me han invitado a participar allá. Algunos bien, otros no tan bien, como el de Garigüen. Pero, por ejemplo, estuve también el de Castro Antipano, no se recuerdan, que era delator que trabajaba para el Ministerio Público, que estaba en el PUL, también, en el mismo juicio, donde estaba procesado por ley antiterrorista, haciendo menor de edad en el momento que ocurrieron los hechos. Y así como dice el Sebastián, claro, ha ocurrido y está ocurriendo una serie de actuaciones que están, para ser un poco discretos, rayan en la legalidad. Pero, en realidad, sobrepasan. Ya nos cagan con las leyes. Estamos más en confianza. Nos cagan con la creación de ley. Ayer aprobaron ya la ley, la otra. Y así hay varios hechos que van en distintas causas que me ha tomado a mí representar. Por ejemplo, puedo invasar bien sucinto por la hora, pero ya es como lo que pasa en la investigación. El caso de Peralino Huinka, que son los once comuneros que están ahora siendo procesados, se encuentran siempre lentidos por la muerte algo tangible, le otorgaron la validez y le dan la razón al Ministerio Público para mantener las medidas porcelanas. Esto ya en el paso de investigación, porque, claro, Sebastián nos hablaba de que el paradigma, por llamarlo de alguna manera, de cómo están optando los tribunales orales ahora existidos. En el caso que le encuentro, también a mí me tocó estar en el segundo juicio, donde nunca sospechábamos que no nos iban a reconocer la tenuante. No obstante, así lo hicieron. Y así aumentaron los años y así evitaron que se quedara en libertad, que era más probable que el otro estaba en libertad. También existen otros casos, por ejemplo, está el caso de Melimani, en Cañete, donde dentro de la prueba por la cual se mantiene en prisión preventiva está que el primer reconocimiento, la primera declaración no se reconoce a nadie, además los trabajadores del fondo señalan que iban todos encapuchados. Después aparece alguien que se dice que escuchamos por ahí que eran los hermanos Melimani. Diez hermanos. Hermanas, creo que son muchas más también. Y ahí la policía, los antecedentes ya, quienes son, y una declaración de una niña menor de edad al frente de su padrastro y le dice que fue. Después se cambian de puesto, declarar a su padrastro y dice no, a ellos fue y ahí están presos. Con eso ya basta a los juzgados de garantía para mantener la expresión preventiva. De igual manera, bueno, así están pasando muchas cosas de que el actuar en los tribunales y tanto en el Ministerio Público con ese principio que debía regular las investigaciones no se están cumpliendo y por lo tanto se está recurriendo a amparo respecto a todas esas prisiones preventivas y medidas que están tomando en contra de los mapuches acá en la Corte Suprema porque incluso ya los fundamentos de las propias resoluciones no son suficientes. Adhieren a lo que señala el Ministerio Público. o a lo más sucintamente el fiscal al momento de estar me imagino yo les toca a Sebastián ahí estar más eso, yo vengo acá a llegar acá a la Corte mi labor es mucho menor. Pero claro, señalan estos antecedentes que tenemos. Pero el juez le da valor a ciertos antecedentes que puedan ser obtenidos legítimamente o contra cualquier norma del debido proceso y eso no debería ser considerado. y de esa manera también se está desarrollando y están vendiendo todos los presos. Eso más o menos sumeramente lo demás está todo dicho por Sebastián en cuanto a las políticas de criminalización que desarrolla el Estado. Bueno, y con las palabras que dijo Ortega se ha mantenido durante los 500 años. El rencor también lo han mantenido los mapuches. Qué bueno que lo tengan. Lo han seguido llegar durante 500 años más todavía. no es menor. Yo creo que eso más corto no puedo ser. Ocorren cosas. Acá en los amparos no ha ido mal en todo. En todo. El año pasado, creo, el 2014 o de alguien de Cayuán pero no sé quién lo llevó de que aceptaron los amparos donde había ya un cooperador delator, compensado, algo así. Muy evidente pero aquí ya todos los amparos lo están rechazando. Ya no me quieren ni ver en la Corte Suprema alegando por la falta de fundamentación, por la ilegalidad de las decisiones que adoptan las medidas cautelares o incluso la prisión preventiva. Porque incluso en el caso de Cari Huentro lo que es peor al ser el segundo juicio no se pudo recurrir. porque después de un segundo juicio no hay una opción para que una persona que fue condenada en el primero condenada en el segundo pueda volver a recurrir y optar a otro juicio. Entonces además también hay una cosa al día que se hace que una persona que fue condenada ya anteriormente no pueda volver a recurrir ante el tribunal por último para ver los años por el beneficio pero nada ninguna posibilidad. y así están las cosas yo soy más alejado estoy más nuevo también y en eso estamos dando la pelea todo lo que se pueda. Si hay alguna consulta va a ser lo más dinámico. Casos puntuales. Una pregunta que es más que nada un poco procesal en este tema. Con lo que decías decían delante del caso ya no recuerdo los nombres pero el imputado por una parte y víctima por el otro claro el imputado el que quemó tres camiones y una maquinaria no le reconoció la tenuante de las 700 mil pesos como reparar con celos del mal causado y el mismo juez le accedió a esa tenuante al otro que está imputado y depositó 600 mil pesos. No sé cuál juicio fue el primero pero pensando si fue el primero o sea si fue segundo el que le reconoció mi pregunta es si se podría se podría haber alegado de que por qué a uno lo está reconociendo y al otro no lo reconoce o sea ¿cuál fue el rollo por ejemplo el procesalmente podría haber un recurso de implicancia en contra de ese juego? es que ¿por qué estaría haciendo la discriminación de las vías? el juicio el primer juicio reconocieron la tenuante y en el segundo juicio fue cuando no reconocieron la tenuante y ese segundo juicio fue anterior al que reconocieron posteriormente la tenuante cuando estaban en calidad de carillante por lo tanto el conocer el segundo era lo que explicaba recién ninguna posibilidad de recorrer de hecho se presentaron recursos que desecharon me acuerdo que lo presentaste ya el otro día a las 8 de la mañana ya teníamos que no se declaraba inadmisible y ahí presentaba un amparo que me tocó venir aquí a pelearlo y nada Oscar Piñuela Aller se llama el juez que estuvo parece también estuvo en el juicio Celestino en el caso Celestino como les señalaba el tribunal son tres jueces en el caso Celestino fue condenado dos jueces dijeron que no era terrorista y uno dijo que sí era terrorista ahí ¿quién éramos? Oscar Piñuela Aller yo recuerdo cuando hicimos la discusión de la de cuál era iba a ser el quantum o sea de la pena el ¿cuánto de la pena? los años en concreto uno habla la cuestión es que como hablo como idiota o como este concepto era su video ya me convirtió no entiendo ya bueno pero cuando se discutía cuando se estaba discutiendo ese tema había pasado recién el encuentro habían depositado 700 mil pesos no se habían desconocido y cuando estábamos discutiendo el quantum de la pena de José Cañete Paredes por la muerte de José Cañete Paredes yo le recordé y miré a las jueces esto no puede ocurrir si esta persona con un hilo de la propiedad a Cari Buenas no se lo dieron por 700 mil pesos esta persona con 600 mil pesos o sea 100 mil pesos menos con un hilo de contra la vida estaba ni ahí ni ahí se la dio igual no más dio lo mismo y lamentablemente no existe posibilidad de como contraponer uno con otro hay miles de casos así en Chile que se aplican leyes para uno y para otro de forma distinta lo que si nosotros estamos pensando es que nosotros vamos a recurrir internacionalmente por el caso de Cari Buento por la violación discriminatoria justamente de esta tema y una vez que esperemos que la corte acoja nuestra petición al menos de la tramitación es comenzar a pedir la inhabilitación de ese juez para los que usamos mucho pero para eso falta mucho trabajo y mucho tiempo porque la corte interamericana lamentablemente trabaja a base de los recursos que los mismos estados les van dando y a medida que la corte va condenando al estado los estados van pasando menos plata entonces la serenidad de la corte cae más lenta el caso de nosotros tenemos la corte no tenemos tres casos pero el primero que se interpuso fue justamente por la condena de los cuatro comuneros que les señalaba de Cañete por el caso que se denominó contra el fiscal Egueta en la zona de Cañete la emboscada de aniquilamiento como decían los radios los policías de las investigaciones ahí se condenó a estas personas con la única declaración de un testigo contra cierta identidad que jamás se supo como se llamaba todos los peños sabían quién era pero no se podía sacar eso es el gran problema de los testigos sin rostro es que tú puedes saber quién es pero no puedes desacreditarlo tú puedes saber que es un borracho delincuente pero no puedes sacar esos antecedentes y decir mire la persona que me acusa tiene todos estos antecedentes le pega a la señora es un borracho porque si tú das esos antecedentes también te sancionan porque está dando a conocer el nombre de un testigo contra cierta identidad bajo la ley de terroristas en ese caso se presentó el recurso ante la corte interamericana esto fue el año fin del 2010 principio del 2011 y el año no recuerdo si el mes pasado o antepasado se notificó al Pablo que se había acogido a tramitación la denuncia imagínate 2010 estamos a 2016 después de 6 años se nos dijo que ya denos a conocer lo que ocurre de ahí a una sentencia puede pasar fácil de año en el caso de los roncos ellos fueron condenados en 2003 y la sentencia definitiva fue una notificación al Estado de Chile el año pasado o sea 12 años 12 años transcurrieron el Peñe Pascual Pichul falleció antes de que llegara la sentencia lo más probable es que si llegáramos a ganar el caso de Cari Cuentro lo va a estar libre ¿hay algún voto de minoría de jueces de primera instancia de la corte donde uno pueda colgarse de algo o son todos parejos ¿algún voto de minoría que tenga algún sustento más...? mire como te decía al menos hasta antes del tema del machi los tribunales y mira me podría decir gran parte de los jueces orales los jueces de tribunales orales son bastante más acuciosos para acusar y para o sea perdón para condenar bajo la ley antiterrorista y en ese tipo tenemos un montón de fallos muy buenos muy buenos fallos por ejemplo en el caso de Turubús donde está también el delator compensado hablaba Humberto el Ministerio Público presentó un recurso de una unidad por la absolución eran dos o tres personas que estaban siendo acusadas no sé si ustedes se acuerdan o si conocieran ese caso se trató de un grupo de sujetos encapuchados que corta la ruta 5 un bus de la empresa Turbús le rompe los focos le rompe los paradisas para que no siga avanzando y vayan Bachelet-Cerda y corren el Ministerio Público acusó por el delito de atentado contra transporte público terrorista amenaza terrorista y daños basándose en la prueba de un único testigo de la descompensado que es el Carta Antipal el Tribunal Oral por unanimidad absolvió a todos los comuneros calificó el hecho como daños desestimó por tanto tanto la amenaza como el atentado en transporte público terrorista y además respecto a la participación dijo que esa clase de testigo no era suficiente para derribar la presunción de inocencia y acampar a cualquier ciudadano y más una serie de contradicciones que existían el Ministerio Público apeló y la Corte de Apelaciones rechazó el recurso y ese fallo nosotros lo hemos utilizado de ahí en adelante porque justamente habla de los delatores compensados a nivel como comparado y es muy muy buen fallo habla del ¿cómo es? terpentitis 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 ureteriana pero además que el Tribal fue condenado fue el único condenado fue el delator compensado si bien no recuerdo el único condenado en ese caso fue el delator compensado entonces hay bastantes fallos nacionales que no han servido a nosotros de hecho nosotros reivindicamos el Poder Judicial como justamente el Poder del Estado que viene a a proteger los derechos de los ciudadanos esa es la función del Poder Judicial los recursos de amparo los recursos de protección son justamente por esta división que tiene que hacerse entre personas que tienen que hacer las leyes personas que tienen que ejecutar la ley el Poder Ejecutivo que tiene que hacer el gobierno y el Poder Judicial que tiene que ser como el que dirima los problemas que se suceden entre nosotros ellos tienen que ser como el baluarte de la defensa de los derechos ciudadanos y en ese sentido en muchos fallos como te he contado el Poder Judicial se ha aportado a la ayuda lamentablemente en otros tantos no es lo mismo ahora ¿es distinto también cuando uno va a un juicio pidiendo la solución o va pidiendo absolución pero escondido pidiendo la rebaja la pena en realidad entonces claro la situación es distinta y de repente parece un un voto distinto pero relacionado con un atenuante no con no con no con no 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 es que quería básicamente es como un comentario que bueno en primer lugar agradecer su trabajo chiquillos como creo que un ejemplo un ejemplo para muchas personas compañeros y compañeras que quieran seguir el camino de una defensa jurídica distinta así como agradecer también que puedan exponer con tanta claridad cada uno de los casos que exponen con el compromiso que también he visto que le he puesto y también me surge una duda como como este vínculo como organización de ustedes como con las comunidades con la gente que también me imagino que también tiene algo eso y también me imagino que como decían en un principio que también trabajan con gente que no son necesariamente ahogadas o ahogadas entonces también como se vinculan desde de este grupo multidisciplinario de humanidades o como sea con esta realidad porque están situados también territorialmente entonces también eso me parece interesante también discutirlo como experiencia para nosotros para los centralistas de Santiago claro bueno eso es hay un centro de estudio nosotros nos planteamos justamente como el brazo técnico de los peños nosotros tenemos una relación excelente con los comuneros tratamos de aprender lo más posible de ellos de su forma de trabajo de hecho nosotros me preguntaba recién cómo nosotros nos definimos más como un centro como una educación como una montonera porque somos un grupo de personas que nos reunimos y como muy horizontalmente vamos decidiendo las cosas y también un símil también como son los peñis los peñis no tienen una jerarquía así como nosotros como los chilenos como los presidentes tienen loncos pero tienen cientos de loncos tienen machis tienen cientos de machis tú puedes encontrar en una comunidad 20 machis y cada lote va teniendo sus parcialidades como lo llaman antiguamente y justamente nosotros nuestro acercamiento a las comunidades jamás ha sido en términos como mesiánicos nosotros nunca nos planteaba miren nosotros venimos aquí con los grandes estudios yo estoy en Santiago jamás nosotros vamos para allá los comuneros son mucho de conversar el dragón es importantísimo la reunión la teoría del caso se crea en las comunidades nosotros le exponemos todo como técnicamente se puede hacer esto esto, esto y otro le planteamos el abanico de posibilidades el peñis dice esta y nosotros ya para allá y hasta el momento nos ha resultado perfectamente porque los comuneros han entendido y es justamente lo que ellos quieren varios comuneros han dicho nos gusta trabajar con ustedes porque ustedes no se meten en nuestra dinámica existen personas que van para allá justamente con las ganas de hacer la revolución porque igual los comuneros tienen una lucha ancestral sino milenaria la forma que tienen de ver la vida se contrapone radicalmente a la forma que tienen la no se si todos los huincas pero al menos el poder político y económico nacional la forma de ver la tierra de ver los medios de producción de ver las materias primas para ellos son espíritus entonces la cuestión es totalmente distinta y esa dinámica que tienen ellos la permitió sobrevivir en esta resistencia que para los chilenos es súper llamativa para los jóvenes para los estudiantes o para los que les gusta el juego es súper interesante porque los han sabido resistir a la policía más importante nacionales por la inteligencia allá pero policía encacuchado fuerzas especiales tremendas pero ellos también son bien celosos de su intimidad comunitaria y en ese sentido nosotros igual hemos respetado al 100% eso y estos lamentos nos han servido bastante y en términos de defensa claro al ser multidisciplinario también se ve una perspectiva también mucho más amplia por lo mismo se hace el emperitaje antropológico Cariobentro me acuerdo el nombre yo que tiene un rol en la comunidad la machi que tiene otro rol el tema multidisciplinario evidentemente el mismo o sea a mi me costó decir cuantum dura forma imagínate entonces igual hay otras personas que me ayudan a traducir igual yo tengo harta onda con los lobos y todo el agua pero obviamente uno es muy cuadrado entonces igual importante trabajamos con asistentes trabajadores sociales psicólogos cuando hemos tenido que hacer algún tipo hemos también llevado demanda de indemnización de perjuicios por violaciones a sus derechos mínimos y peritaje antropológico también cuando ha sido necesario hay delitos que son más es que uno también va jugando pero tú tenés más posibilidades de innovar cuando la sanción que arriesga una multa o un año firmando o cuando va a estar 18 años entonces